Metimos la palabra del sector de APROTAM, de la Asociación de Propietarios de Taxis. Estamos en este momento con Diego Vázquez, su secretario. Muchas gracias por atendernos, secretario. Gracias a ustedes. Buen día. Coméntenos, ¿cómo es la situación, cómo están trabajando y cómo está la actividad hoy en día en los taxis? Mira, la actividad en los taxis está muy frenada. Se ha notado la caída de la actividad. Hemos notado incluso el movimiento cotidiano de la calle, del centro. Vemos cómo el movimiento de gente ha caído muchísimo. Por ende, ha caído la actividad del taxi y la recaudación del mismo. De hecho, vamos a notar en determinados movimientos o horas de la mañana que hay movimiento y después se plancha, se queda todo quieto y van a pasar por las paradas, incluso por la terminal misma y van a haber colas enormes de vehículos parados. La información que se está transmitiendo en el día de hoy es que aproximadamente un chofer de Cabify estaría ganando en Buenos Aires, teniendo en cuenta la magnitud también de lo que significa Buenos Aires. 15.000 pesos semanales. ¿Esto se da aquí en la provincia? ¿Se puede dar con un chofer de taxi? No, no, por el momento me río porque honestamente vos cuando hablás con los choferes, no solamente lo hablás, lo vimos a diario, un chofer de taxi no gana más de 500 pesos, 400, un fin de semana se queda laburando para ver si hace un peso más. La situación está muy difícil. Cuando la Secretaría de Transporte hace el estudio de costo para la tarifa, ahí establece que un porcentaje es para el chofer, pero realmente no establece un porcentaje adecuado o una tarifa adecuada, no pone en foco ahí el sueldo del chofer. ¿Cuánto es? Hoy en día, según el último estudio de costo, es de 10.500 pesos. Entonces, hubo 11.000 porque tenemos que liquidar por la ficha. Pueden hacer un poco más o incluso un poco menos, porque como esto es variable y se llevan al 30%, y creemos que una recaudación, un salario muy bajo para una persona que está 12 horas arriba de un auto todo el día, frío, calor, en comparación con otros medios de transporte. El colectivo cuando se hace el estudio de costo se garantiza 30.000 pesos mínimo a un chofer por 8 horas, pero en el taxi no ocurre lo mismo. Como decían los choferes de taxi, ganamos 2.000 pesos por semana, como mucho. ¿Cuánto gana un propietario? ¿Cuál es la diferencia entre un chofer y un propietario? No hay diferencia. Prácticamente el propietario ha perdido la rentabilidad. Con este incremento que han habido de los costos últimamente en el rubro, se ha perdido la rentabilidad. No nos pasa solo a nosotros, nosotros como pequeños y medianos empresarios lo notamos, y en todos los rubros donde vos vas y consultás, le pasa lo mismo. Le ha caído la rentabilidad, prácticamente trabajando a cero, incluso muchas veces a pérdida. ¿Por qué? Porque no hay un ajuste tarifario que nos permita hacerle frente al incremento constante de los costos. Por último, secretario, lo saco de este tema y le pregunto si van a adherir o no al paro del 25 convocado por la CGT. Nosotros lo vamos a definir ahora en comisión directiva y ahí le vamos a dar una respuesta a todos ustedes. ¿El chofer puede elegir libremente? Totalmente. Siempre, por lo general, Aportan deja a libertad del permisionario la decisión de adherirse o no al paro. Secretario, muchas gracias. Por favor, a ustedes.